...extraordinaria a la que fueron convocados ustedes en tiempo y forma, para lo cual pido a la señorita secretaria ejecutiva que pase la lista de asistencia y define el quórum correspondiente. Buenos días a todos y a todas. Damos inicio al pase de lista de asistencia, por lo cual solicito levanten la mano y activen su micrófono por efectos de que quede registrado en la grabación de la presente sesión. Por parte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez. Su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Su suplente, diputado José Antonio Zapata Meraz. Su suplente, diputada del Consejo Estatal Electoral, maestra Laurelina Fonseca Leal. Presente. Maestra Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Por parte de los representantes del Partido Político, Partido Oficial Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días, Partido Revolucionario Institucional, licenciado Edgar Adán. Adán Lara Martínez. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Odín Alejandro Godínez Araujo. Su suplente, Leticia Martínez Gómez. Por parte del Partido del Trabajo, licenciado Aarón David Juárez Aguilar. Presente. Por parte del Partido Verte Ecologista de México, J. Guadalupe Torres Sánchez. Su suplente, Jorge Adalberto Escudero Villa. Hace rato lo vi conectado por aquí. Creo que se nos desconectó. Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Marla Iba Romero. Presente. Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Presente. Buenos días. Buenos días. Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Buenos días, presente. Buenos días. Partido Nueva Alianza, San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vásquez. Buenos días, presente. ¿Qué tal? Buenos días. Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Su suplente, licenciado Alejandro Arreola Sánchez. Partido Redes Sociales Pevecistas, licenciado Guillermo Olvera Nieto. Su suplente, licenciado Guillermo Olvera Celis. Licenciado Guillermo Olvera. ¿Nos escuchan? Se ve en la cámara, pero no lo... Tiene problemas con su conexión. Partido Fuerza por México, profesor Sergio Martín Castillo Caracas. Presente. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Por el candidato independiente, José Guadalupe Nery López. Damos cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Adalberto Escudero Villa. Gracias. Y no sé si ya nos escuché, representante de redes sociales peguecistas. Bueno, damos cuenta de la integración, nada más que creo que tiene problemas con su audio y su video. Hay 18 integrantes de pleno, consejera presidenta, por consiguiente, y cuaron y todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. No se escucha, consejera presidenta, señorita secretaria, pasamos al siguiente numeral del orden del día correspondiente a la aprobación del mismo para esta sesión. Por lo cual, le pregunto a los consejeros y a los integrantes de este pleno si tienen alguna observación al mismo. De no haber ninguna observación al mismo, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera económica, solicitarles el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día, por lo cual solicito levanten la mano si están de acuerdo. Muchas gracias, señorita secretaria, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del pleno, del acuerdo del pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el cual se emite el dictamen de registro de lista de representación proporcional presentada por el Partido Revolucionario Institucional en el proceso de Elección de Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021 para el periodo constitucional 2021-2024 en cumplimiento a la sentencia TESLP-RR-11-2021 y acumulados del Tribunal Electoral del Estado de fecha 30 de marzo de 2021, para lo cual me permito ceder el uso de la voz a la señorita secretaria ejecutiva, quien presentará el acuerdo en comento. Adelante, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Solicito la dispensa a la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo de forma, así no tiene ningún inconveniente. Muchas gracias. Con fecha 3 de marzo del 2021, el Partido Revolucionario Institucional promovió recursos de revisión en contra del primer requerimiento del cumplimiento de paridad realizado mediante oficio CPCSE 1449-2021, asignado por la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, el cual quedó registrado por el número de expediente TESLP-RR-11-2021 del índice del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Posteriormente, con fecha 4 de marzo del 2021, el Partido Revolucionario Institucional promovió recursos de revisión en contra del segundo requerimiento del cumplimiento de paridad realizado mediante oficio CPCSE 1583-2021, asignado por esta Secretaría Ejecutiva, el cual quedó registrado bajo el número de expediente TESLP-RR-12-2021 del índice del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. A su vez, el 15 de marzo del 2021, este Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana emitió el dictamen mediante el cual resolvió el cumplimiento del principio de paridad de género vertical de las postulaciones de candidaturas a diputaciones de representación proporcional presentadas por el Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente, el 16 de marzo del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional promovió un tercer recurso de revocación en contra del dictamen que resuelve el cumplimiento del principio de paridad vertical aprobado por el pleno de este organismo, quedando registrado bajo el número de expediente TESLP-RR-15-2021 y siendo acumulado al diverso TESLP-RR-11-2021 a las vertices de relación entre los actos impugnados y el promoveno. En sesión ordinaria del 21 de marzo, de la presente anualidad, el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad de votos el dictamen de registro de listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentado por el Partido Revolucionario Institucional en el proceso de elección de diputados 2020-2021, a efecto de integrar la legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí en el periodo constitucional 2021-2024. Con fecha 30 de marzo del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió la sentencia definitiva en el recurso de revisión TESLP-RR-11-2021 y acumulados en la que resolvió lo siguiente. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se revoca el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de fecha 15 de marzo del 2021, por medio del cual se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género vertical de las postulaciones presentadas por el Partido Político Revolucionario Institucional de Candidaturas a Diputaciones de Representación Proporcional para el Proceso Electoral Local 2020-2021, lo anterior por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se vincula el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para que, teniendo la interpretación establecida en la presente resolución, respecto del alineamiento de paridad 10.3, fórmula de inmediato el acuerdo de acuerdos correspondientes en el cual deberá restituirse el orden de prelación de géneros de lista de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de representación proporcional postulado por el Partido Revolucionario Institucional encabezado por el género masculino, emita las constancias de registro respectivas e informe este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que se realice lo anterior, el cumplimiento dando la presente resolución, acompañando las constancias que acredite recientemente las acciones realizadas. En ese sentido, y una vez revocado el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de fecha 15 de marzo del 2021, en el cual se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género vertical de las postulaciones presentadas por el Partido Político Revolucionario Institucional de candidaturas a diputaciones de representación proporcional para el proceso electoral local 2020-2021, lo anterior atendiendo la interpretación establecida respecto del alineamiento de paridad 10.3, en el cual debe restituirse el orden de prelación de géneros de la lista de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de representación proporcional postulada por el PRI encabezada por el género masculino, es pertinente señalar que, derivado del acuerdo por medio del cual se invita el dictamen de registros de candidaturas por el principio de representación proporcional postulado por el Partido Político Revolucionario Institucional de fecha 21 de marzo del 2021, se determinó por unanimidad de votos de las y los consejeros que integran en el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la procedencia de las fórmulas originalmente numeradas como 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, puesto que de la valoración de los requisitos de elegibilidad de cada una de estas no existía impedimento legal para dictaminar la viabilidad de las candidaturas formalmente inscritas, valoración que se tiene por repetición del presente acuerdo para todos los efectos legales conducentes. No obstante, por lo que respecta a la fórmula de candidatos número 5 conformada por Juan Gerardo Pérez Mota como propietario y José González Contreras Díaz en su carácter de suplente, se le estuvo por no cumpliendo con los requisitos de elegibilidad y legalidad por tal motivo fue desechada de la valoración, esto derivado de la valoración de los requisitos de elegibilidad. En ese sentido, se le da cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral en el siguiente sentido. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en cumplimiento a la sentencia emitida TSLP-RR11-2021 y acumulados del Tribunal Electoral del Estado de fecha 30 de marzo del 2021 determina procedente el registro de la lista de diputados de representación proporcional postulada por el Partido Político Revolucionario Institucional únicamente en las fórmulas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Respecto a la fórmula 5 postulada originalmente, se le tiene por no cumpliendo con los requisitos de elegibilidad y legalidad. Por tal motivo, se desecha dicha fórmula y de la lista quedará reservada de la siguiente forma atendiendo el principio de paridad de género. Para la Diputación RP-1, Alejandro Leal Tobías. Para la Representación RP-1, suplente, Martín Francisco Javier Reina Puente. Representación proporcional de RP-02, propietario, Marta Rangel Torres. Representación proporcional de RP-02, suplente, Marta Eugenia Maldonado Manso. Representación proporcional de RP-03, propietario, Héctor Gregory López Tobar. Diputación de Representación Proporcional de RP-03, suplente, José Luis Mejía López. Diputación de Representación Proporcional de RP-04, propietario, Flor de Guadalupe, Malpica González. Diputación de Representación Proporcional de RP-04, suplente, Sara Monserrat Solís Pérez. Diputación de Representación Proporcional de RP-05, propietario, Mariana García Alcalde. Diputación de Representación Proporcional de RP-05, suplente, Andrea Elizabeth Ramírez Rocha. Diputación de Representación Proporcional de RP-06, propietario, Carlos Misael Salazar Torres, Diputación de Representación Proporcional RP-06, suplente, Diego de la Rosa Salazar, Diputación de Representación Proporcional RP-07, propietario, Mónica Ivette Arriaga Rodríguez, Diputación de Representación Proporcional RP-07, suplente, Juan Arriaga Arriaga. Motivo por el que contendrían el proceso de elección correspondiente cuya jornada se efectuará el domingo 6 de junio del 2021. En punto segundo, se instruye esta secretaría a efecto de que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 311 de la ley electoral, publicó por una sola ocasión en el periódico oficial del Estado la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, cuyos registros se otorgan con la emisión del presente dictamen. Tercero, se instruye esta secretaría a efecto de que en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 311 de la ley electoral, notifique a las comisiones distritales y comités municipales de este consejo la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen. Cuarto, se instruye a las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales a que publiquen la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional en los estados del organismo electoral respectivo. Quinto, notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través de la unidad técnica de vinculación. Sexto, se instruye a la secretaría ejecutiva de este consejo que notifique el presente acuerdo a la representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Pleno del Consejo a las y los consejeros electorales e integrantes del Pleno, así también notifique a las y los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral. Séptimo, publiquese en los estados de este organismo electoral, así como en la página de la página de la electrónica. A su consideración, consejera presidente. ¿A consideración del Pleno? ¿Algún comentario? No va a haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidente, antes de ir cuenta de la integración de este Pleno del representante del Partido Encuentro Solidario Licenciado Jesús Ricardo Barbaparro. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Fonse Calián. De acuerdo. Por consiguiente es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pues, damos por concluida entonces esta sesión a las once con veintitrés minutos y todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. Gracias.